No tenemos ninguna información real y directa y lo que es formal. Acá en el Consejo no tenemos nada lo que es formal de alguna acción sindical para los próximos días. Es de público conocimiento que se aproximan elecciones de la Junta de Clasificación, entonces nosotros creemos que eso puede ser un gran problema interno que tienen los gremios, dado que hay una puja muy fuerte para todos estos cargos que se van a hacer electos a fines de este año, el 5 de diciembre. Toda acción en contra primero de los alumnos y después de la comunidad dificulta el trabajo que cada uno viene realizando en pos del bienestar y la jerarquización, igual porque también no nos olvidemos que para el próximo año queremos encarar todo lo que es los concursos de antecedente y oposición. Entonces todas estas acciones dificultan el trabajo en conjunto de una mejora de la educación. Todas las acciones que se está haciendo el gobierno para llegar a liquidar los sueldos. Se le explicó bien que el tope era de 20.000 pesos, que ya salió el vicegobernador, que el día miércoles, o sea hoy, se estaban abonando. Se le explicó que los 20.000 pesos es por recibo, no por persona. Entonces se habló con el Ministerio de Economía donde se nos dijo que se está trabajando para que esta semana se puedan liquidar también los haberes que llegan hasta 30.000 pesos. Después de liquidado todos los sueldos se trabaja para el 10%, que eso será aproximadamente desde la semana que viene se empezará a trabajar para llegar en tiempo y forma para ese 10% del mes de mayo. Esto es igual para las escuelas públicas y escuelas privadas. También nos encontramos con la directora de finanzas y el director de informática, donde se le explicó fehacientemente cómo son los pagos. Y bueno, ellos han salido afuera con su gente donde informaron que no se le explicó nada, que no hubo ninguna respuesta, dado que eso es falaz porque me senté, les expliqué y les explicamos con los dos directores cómo está haciendo todo el proceso de pago. Igual nos comunicaron con el Ministerio de Economía y nos dijeron esto es lo que acabo de explicar de los 30.000 pesos y del 10%.